¿Qué es la Secretaría de Economía y la Secretaría de Relaciones Exteriores? ¿Qué es la Secretaría de Economía y la Secretaría de Relaciones Exteriores? Sí, sí tienen alguna incertidumbre. Estamos tratando de actuar como facilitadores y darle certeza a los inversionistas que vienen a Durango y que tenemos compromiso ya con ellos. ¿Pero los que están comprometidos sí se quedan? Sí se quedan, definitivamente. No hemos tenido ninguna cancelación de proyecto. Hay dos que están en stand-by, que están esperando porque les afecta la parte de Tratado de Libre Comercio. Están haciendo evaluación de su contabilidad en la parte de componentes en México para poder cumplir con el Tratado de Libre Comercio. Lo tenemos en manera confidencial. ¿De alguna forma los trabajos que se habían buscado de estas empresas de Tamaulipas sí se van a ver reflejadas aquí? Están en evaluación. Ellos están evaluando diferentes proyectos en diferentes lugares aquí en la República. Han venido algunas empresas a ver a Durango. No tenemos todavía ninguna resolución definitiva de parte de ellos.